El cumpleaños del abuelo En el cumpleaños numero 100 de un abuelito Esta toda su familia reunida cantando el feliz cumpleaños En eso el viejito empieza a aladearse Se empieza a ir como de lado, de lado, poco a poco Y todos gritan el abuelo, el abuelo, cuidado con el abuelo Y entre todos lo ponen en una posición correcta Al cabo de un rato la misma situación El abuelo, el abuelo, cuidado con el abuelo Y así varias veces hasta que al final el abuelo dice No con un carajo que ni en el día de mi cumpleaños me dan chance de echarme un pedo en paz No olvides suscribirte, comentar y calificar el video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!